Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este look usando mayormente productos que vinieron en el mes de enero en mi BoxyCharm y también voy a estar usando unos productos que tenía por ahí porque además me emocioné y quise como que hacer algo mucho más grunge, un poco más oscuro, un poco más rockstar y antes de que empecemos con el video no te olvides de suscribir, darle like y dejarme un comentario Vamos a empezar abriendo nuestra caja de BoxyCharm y voy a sacar mi primer producto que va a ser el Brow Power que vino, es un Universal Brow Pencil in Colour Top Vamos a empezar pintándonos las cejas, este lápiz tiene un lado donde está la pintura o el lápiz y la otra que tiene un cepillito A mí me gusta siempre peinarme las cejas primero y luego pintamos Hago una línea relativamente recta al inicio y después empiezo a pintar pelitos hacia arriba Ahora para primer de ojos voy a estar usando este corrector que es el de Fit Me y también lo voy a usar para definir la ceja Con cuidadito Voy a sellar el primer con este polvo de Julep Ahora voy a estar usando la paleta Glam Metals de Crown y esta paleta tiene puros colores metálicos excepto este negrito que es mate Con una brocha difuminadora vamos a agarrar el color Wild Thing que es este que está acá y aunque es metálico lo voy a estar usando como color de transición Con movimiento circular vamos a ir agregando este color Ahora voy a ir con el color Punk que es este plateado que está acá Ahora con el color Black Metal voy a agregar más profundidad Con el Black Metal voy a agregar color a los lados y lo voy a arrastrar hacia arriba Y estoy usando la misma brocha Lo que voy a hacer es limpiar para volverlo a usar y voy a volver el color Punk que es el plateado de esta paleta este que está acá más de la sombra oscura con un poco de Seren Spray o Fetal Spray Voy a limpiar un poco la zona que voy a usar una brocha y la voy a cargar con corrector y ahora esto lo vamos a sellar con el color Punk que es este plata otra vez y lo vamos a difundir lo más posible por los laditos vamos a ir con el color oscuro por arriba del cut crease que acabamos de hacer para marcarlo un poco más ahora vamos a agarrar nuestra pega voy a estar usando el aplicador y lo que voy a hacer es ir por esa línea y agregar pega con mucho cuidado que va a ser la línea para nuestra escarcha una vez que tenemos eso para la escarcha voy a estar usando Fonfetti de Hilo Cosmetics lo que hago es agregar escarcha a la brocha y simplemente aplico un poco de presión donde puse la línea anteriormente la línea de pega ahora voy a agarrar esta escarcha de Hilo Cosmetics que tiene unas estrellitas y voy a colocar puntos de pega donde voy a colocar mis estrellas y ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de escarcha agregamos delineador negro en la parte de abajo una vez que tengo los dos ojos listos voy a colocar mi máscara pestañas y me voy a colocar unas pestañas bastante grandes y llamativas porque este look definitivamente es bastante dramático voy a estar usando Jade de Huda Beauty una vez que tenemos esto ahora voy a hacer mi piel y en esta caja de Boxy Charm me vino este primer Luminizer Primer de Dr. Brandt y lo vamos a estar usando voy a estar usando mi base favorita que es L'Oreal y esta es la infalible de todo el control y lo que voy a hacer es agregar ah, me está acabando y la difumina una vez que tengo la base puesta me voy a colocar el corrector porque me hace falta una vez que tengo toda la piel lista voy a colocarme polvo para polvo estoy usando este polvo de MAC que me está en el skin mineralized skin finish me voy a hacer un poco de contorno y voy a estar usando esto que también vino en la cajita de Boxy Charm voy a usar el blush y vamos a usar el iluminador Dios mío voy a colocar un poco de este iluminador debajo de la ceja y vamos a usar el mismo iluminador en la parte interna en Boxy Charm me vino este labial de Girl Art y que no ok volví de labial voy a estar usando este de Anastasia Beverly y ese es el color Potion y bueno este es el resultado final espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de suscribir a mi canal darle like a este video y dejarme en los comentarios que les gustaría ver para mis próximos videos nos vemos en un próximo video bye bye un próximo video